A todos los agradecimientos a Martín, nuestro agradecimiento, reconocimiento y respeto profesional. A los funcionarios y diplomáticos uruguayos que me acompañaron en esta gestión diplomática, a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los funcionarios administrativos de servicio y mantenimiento de nuestra representación, nuestro agradecimiento. Argentina es un país maravilloso, con gente extraordinaria. Hemos educado aquí a nuestras hijas María Paz y Federica, las hemos visto crecer. Hoy aquí entre nosotros se encuentran hombres de ciencia, profesionales, médicos, a quienes quiero particularmente agradecer habernos acompañado siempre. Al doctor Feskramani Pegui, a la doctora Especola, a la doctora Soprano, a nuestra querida Lidia Cusaber y al doctor Brozki. Muchas gracias a todos ellos. Amigos todos, no ha sido fácil el camino recorrido en estos cinco años, pero créanme que de poder hacerlo no hubiera elegido otros interlocutores, ni muchos menos otros amigos, que de ustedes mismos. Durante estos años hemos conformado, símbolo por leernoslo, una linda antrología de reconocimientos. En tres años consecutivos hemos sido honrados al inaugurar los cursos de formación de los futuros diplomáticos argentinos en el Instituto del Servicio Estudio de la Nación. Al embajador Héctor Basave, nuestro agradecimiento eterno. En los peores momentos del diferendo bilateral, fuimos distinguidos por la Universidad de El Salvador con el premio BUSAL, en reconocimiento de nuestra contribución al entendimiento entre los pueblos de Uruguay y Argentina. En el día de ayer, la República Argentina me distinguió con la orden al libertador San Martín en el grado de Gran Cruz. Simplemente, gracias por tan alto honor en nombre de tantos compañeros de ruta argentinos y uruguayos que me acompañaron en estos años. Quiero agradecer y reconocer también, hoy aquí, a tantos buenos embajadores que tan dignamente nos representan en esta querida hermana República Argentina, quienes temporariamente nos acercamos por cinco años, nos permitimos disfrutar de su reconocido don de gente y éxito profesional. Finalmente, queridos amigos, en nombre de Pucci, María Paz, Federica y enemigo propio, muchas gracias por tanto afecto y tanta amistad. Feliz Vincenario y Viva Argentina. Gracias. 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 Traigo conmigo tantos recuerdos, llevo en el alma lo que yo siento. Y traigo el sol de una tierra que a mí espera Y yo sé que extrañaré Me besa el aire, me abriga el cielo Doy lo que tengo, por un te quiero Busco un amor para al fin brindarme entera No sé si lo encontraré Ves que la vida puede cambiar sin un porqué Hay que dejarse ir y entregarse de una vez Ven por mí, vuela conmigo Siempre así, buscate contigo Ven por mí, vuela conmigo mi amor